Yo jugaba en las afueras de una mínima ciudad salpicándome del barro que era asfalto más allá me lavaban las acequias que regaban los naranjos donde no llegaba el paso ni la fiesta patronal ni la fiesta patronal ni la fiesta patronal Nunca era fiesta Nuestras madres no estudiaron pero sabían contar seis chiquillos y un marido que no me sale del bar Suerte no conoce el barrio Aquí nunca es Navidad Suerte pasa por el barrio Es mucho pan para un jornal Es mucho pan para un jornal Es mucho pan para un jornal Muchas carencias pa' crecer Muchas las penas que contar Son tantas ducas Es mucho pan para un jornal Es mucho pan para un jornal Es mucho pan Es mucho pan Es mucho pan Es mucho pan